Oye, los hierros vienen ya, ritmo sabroso pa' gozar Si tú lo oyes tú verás, ritmo te invita pa' bailar Ritmo sabroso te invita a gozar, ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar, ritmo sabroso te invita a bailar Te invita a bailar Te invita a gozar, te invita a bailar Te invita a gozar, te invita a bailar Te invita a gozar Te invita a bailar Oh, qué bien qué bueno va Oh, qué bien qué bueno está Oh, qué bien qué bueno va Oh, qué bien qué bueno está Oh, qué bien 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 Gracias por ver el video.